Buenas, 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 buenas. A ver que esté todo esto bien. ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Qué tal? Aquí, Mailman Grumpy, otro día más, perdón por haber fallado la semana pasada, en el que nos vamos a poner a pintar por cuarto capítulo ya, creo que me dará para un cuarto y quinto, para pintar al señor Baddrognecht Chopper. Vale, así que nos vamos a poner a ello directamente, no sin antes recordar, para los que vean esto en YouTube, que allí pueden darle a la campanita, subscribe, like, compartirlo y dejar algún comentario si quieren. Y si les apetece, los lunes y los miércoles suelo estar en mi canal de Twitch, mailman-grumpy, que es donde estoy ahora, pintando en directo. Y la gente puede pasarse por el chat y charlar un ratete, ¿sabes? Y así, no me siento tan solito. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Tengo este Van Gogh sintético, que es el que voy a usar hoy, para ponerme a hacerle las luces a este señor, ¿sabes? Y hoy, básicamente, le voy a hacer las luces al amarillo, a la armadura, que tiene que quedar bastante más amarilla de lo que está. Así que, vamos a empezar a mirar colores y a ver qué le ponemos, ¿no? Habrá que hacerle un par de luces mínimo, ¿vale? ¿Qué pasa? Podría tirar directamente por el Flash Gits Yellow, ¿no? Pero estaría bien no ser tan radical, digo yo. Vamos a tirar por algo un poquito más oscuro, o mezclar el Flash Gits Yellow con un poquito de naranja. Y a ver qué tal, a ver qué tal. Porque tengo yo por aquí colores que quiero utilizar. A ver si tengo algún naranja que vea yo que puede quedar bien, ¿vale? Esto es demasiado brillante. Ahí tengo yo... Estoy apartando cajas y cajas de pintura. Y cajas. Y más cajas de pintura. No tengo pintura, es que va. Bueno, como todos, ¿no? Los que pintamos, tenemos que acumulamos a lo loco. Mira, tengo este naranjita y este amarillo. No, esto es demasiado brillante. Y el Júpiter Brown no es naranja al final. Vale, pues nada. No he dicho nada. Vamos a utilizar otros colores. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí el naranja que hay en la gama de escales es el naranja de Marte. Porque el Kalahari tiene un toque de rojo muy oscuro, ¿vale? Así que no. Vamos a hacer Flash Gids Yellow mezclado un poquito con el naranja este. Una gotita solo. Y el Flash Gids Yellow está... Un poquito sequito, creo. Vamos a ver. Ajá. Bueno, se puede utilizar. Se puede utilizar. Voy a ponérmelo aquí en la paleta húmeda. Vale. Está un poquito espeso. Pero ahora lo... Lo diluiremos aquí en la paleta. Le pongo una buena cantidad. La armadura... Hay mucha armadura que pintar. Vale. Y a eso le vamos a poner... Agüita para que esté... Más bailongo el color, ¿vale? Muy bien. Y al lado le voy a poner... Vale. Ya está todo pintado amarillo. Toda el agua amarilla. Un poquito de naranja marciano, de este, Mars Orange, SC34, escale color 34. Y iré mezclando poquito a poquito. Luego al final acabaré con una luz pura del... Del amarillo, ¿vale? Pero para empezar... Pero para empezar... ¡Ay! ¡Ay! La silla no me está... No se me está... Moviendo bien. Perdón. Vamos a ver. Que tengo yo aquí... Un par de cositas... Pensando, ¿vale? Vale. Vale, pues... Vale, para que veáis. Voy mezclando, ¿eh? Esto debería quedar clarito. Más clarito, ¿eh? Por eso ya que tengo aquí el amarillo, pues vamos... Vamos pillando amarillo. Hasta que quede un amarillo... Más oscurito. No... No que no sea... Que no sea naranja. Básicamente. ¿Vale? Este... Ya está empezando a gustarme. Como primera capa. Queda una especie como de color un poquito mostaza. ¿Vale? Hay que limpiar bien el pincel, pero... Yo creo que con esto... Como primer color ya nos dará... Una buena luz, ¿vale? Un poquito de agüita. Lo mezclamos bien. Cargamos el pincel sin llegar hasta el fondo. ¿Vale? Muy bien. Y empezará, mira, por aquí, por la parte esta del... Del faldóncito. Y poquito a poquito, pues le iré... Aplicando pintura. Sin taparlo todo. Voy a dejar partes bastante oscuritas. Tendré que hacer más de una capa. Para... Para que todo quede bien. Y así, poquito a poquito... Iremos pintando. ¿Vale? No... Estoy haciendo veladura. Está la pintura un poquito más espesa de lo que debería ser si se quisiera hacer una veladura. ¿Vale? Pero... Creo que no va a hacer... Falta. Vale. Uy, mira, ya está. Guardar vídeo. Es que estoy en modo multitarea, ¿vale? Estoy... Mientras estoy haciendo esto, estoy descargándome un vídeo viejo. ¡Hola, palpa! Pintando espero. Al grumpy que yo quiero. Así, muy bien, muy bien. Uy, yo ya sabes, yo hordas no pinto. Que no soy capaz, ¿eh? Yo no soy capaz de pintar muchos bichos iguales. Por eso me gusta el... El juego de Marvel. Todo diferente. Aunque hay tres Spiderman. ¡La madre que los parió! Tres Spiderman... Tres Peter Parkers. Dos Capitanes América. Eso es tortura. Eso es tortura. ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Yo he pasado el fin de semana... En un pueblecito de Huesca. Donde tengo familia. Y muy bien, oye, muy bien. Que hacía tiempo que no los veía. ¿No? Dos PP, el otro es negro. No, no entiendo. Ya sabes, estoy tontito. No entiendo las cosas. Vale. ¿Y todo bien? ¿Todo bien? Sí. Mira, vale. Primera lucecita del amarillo. Esto... Los tres Spiderman. Dos son Peter Parker. Y el otro son Miles Morales. Pues no. Hay tres Spiderman... Hay tres Peter Parkers. Porque hay el Peter Parker de la caja básica. El Amazing Spiderman. Que es el que te viene con la gata negra. Y luego hay la caja versus de Peter Parker contra el Doctor Octopus. ¿Todo bien? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Igual que va a salir ahora una caja de... Lobezno contra dientes de sable. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Son el mismo personaje, los mismos stats, pero en pose diferente. Lo dejé porque aquí no juega nadie Y está muy caro Pues A ver Yo he estado apuntado a todas las ligas Que ha ido montando Starship Que ha hecho liga continua ¿Vale? Ha hecho cuatro ligas Ahora van a cerrar Es una pena Es una pena que cierre Starship Pero han hecho cuatro ligas Y tanto en Goblin Trader Como en Como en la tienda Skum Han hecho bastantes torneillos Lo que yo a torneos no voy Pero a la liga de Starship Menos a esta última Que si llego a saber que era La última porque cerraban Si que me habría apuntado Así lo de los proxys En STL Hay malditas locuras Te puedes encontrar cada bicho Super chulo Y los centinelas Que los tengo que montar Que salieron la semana pasada O hace dos Los brazos son intercambiables Los puedes poner en la pose que quieras Son super chulos Son super chulos Pero super chulos Los centinelas Pero si, si A ver Gente haciendo minis Muy parecidas Por no decir Por no decir Hemos robado el diseño De minis de Marvel O de DC también Vale Pues ahí hay auténticos locurones Incluso el que hace Estatuas sexys en Kickstarter Que creo que es un mexicano Hace estatuas de personajes de Marvel Y DC Hembras sexys Que no se yo porque Ni Marvel ni DC Lo ha denunciado Y lo ha cerrado Y le han ido Le han mandado el FBI a casa Pero Hostias Ahí hay cada cosilla Suelta por internet Que te vuelves loco Si, si, si Ya sabes Yo quiero Yo quiero muñecos de Transformers Que va a salir el juego de rol Y en el juego de rol Van a venir minis Y ahí me voy a volver gilipollas Más Más aún Más aún Más aún, tío Vale, luego Cuando termine de hacerle las luces Le haré un lavadito Otra vez Con contrast Amarilla por encima Para Para igualar Vale Porque como no voy a hacer veladuras El cambio puede ser un poquito agresivo Y con la contrast O una Wash diluida Pues se arregla De estos truquitos Que hay por aquí Vale Vale Y esto ya empieza a parecer un poquito más Iron Joe Ay, ay, ay Hombre, pues el pincel este aguanta la punta bien Estoy aquí probándolo Y La punta Aguanta Uy Que no le vaya a ver Pintando otras partes Al muñeco Que no tenga que pintar Luego, por la noche Haré un vídeo cortito De Del GTA Vale Que ha empezado la semana De Halloween De Halloween Y nos han decorado la ciudad Y tenemos que ir disfrazar Los daxistas Vale Bueno, no tenemos Podemos, vale Pero hay eventos A los que mejor ir disfrazado Yo me he hecho Un disfraz De Caza vampiros Y me haré otro De zombie Para mañana Puede ser Puede ser Divertido Divertido Puede ser Guay Aquí hay demasiada pintura Necesito otro pincel Para limpiar Me he metido Me he metido en un kickstarter Que hacía tiempo Que no me metía en uno De pinceles Vale Si una cosa que me gusta Probar aparte de pinturas Son Pinceles nuevos Pues hay un kickstarter Que han hecho ahora De sets de pinceles Tanto de De Marta Como de pelo de lobo Vale Y me voy a pedir El set de pinceles De pelo de lobo Para probarlo Ya llevan Como un 5000% Vale Recaudado Una burrada Y ya están poniendo Pinceles gratis En los sets Al principio Iban a ser 7 pinceles Y ahora creo que Ya van por los 10 o 12 Una locura Tardarán todavía En enviarlos Claro Un poquito De tiempo Como en todos Los kickstarter Pero bueno Pues cuando lleguen Los probaremos Por aquí A ver que tal Y seguramente Estos señores Luego montarán Una tienda online Por si alguien Quiere comprarle Los pinceles Que puedan Pues Si están bien Los recomendaremos A ver A ver A ver si me llega La pieza Que se me rompió De la impresora Y así me haré Las gradas Hostia Vale Si, si, si Tener un campo A medias De bloodball A medio imprimir Es frustrante Seguramente Darf Te lo puede confirmar Porque Hostia Él estaba Imprimiendose Un Uno Con una de filamento Y en el local Y cuando El dueño Se la llevó Hostia Que dolor Luego tenía Que mirarse Las otras Impresoras Que tenemos Para volver A calibrarlo Y seguir imprimiendo Ahí Hostia Ya te digo Que dolor Cuando ya lo tienes Todo hecho Todo diseñado Todo tal Va Y se te lleva La impresora Es una putada Es una putada Y hostia Que se te joda Una pieza Y que estés No sé cuánto tiempo Sin poder imprimir También Es Es Bastante Frustrante Sobre todo Si 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 Tienes El tema De la impresión Como una de tus Aficiones Y te dedicas Tiempo a ello A buscar los STL A modificarlos A recortarlos A hacerte Tus propias Cositas Vale De coger Una miniatura Que parezca Por ejemplo Un marine Un orco O lo que sea Y cambiarle Un brazo Por otro Y ya Imprimirlo Definitivo Hostia Es un curro Pero 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 es Una afición Extra Vale Y Y hay gente Hay gente Que Que eso le Encanta Vale Yo no sería capaz Yo ya no tengo tiempo Para eso No me da la vida Pero a los que Los que os ponéis Con eso Hostia Yo os admiro Yo os admiro Y yo te digo Si Si me diese Y tuviese Un espacio En casa Para poner una impresora No me lo pondría Porque no me podría dedicar No me podría dedicar Si ya no me da Si ya no me da Con esto Con pintar lo que puedo Y jugar un poquito Al GTA Y Y voy a hacer videos De otros juegos Vale Porque ahora esta semana Creo que ya Ponen el preparche De la nueva expansión Del WoW Y tocar a jugar Un poquito Al WoW Y luego también Le estoy dando Al Al Overwatch 2 Y también Quiero ponerme A hacer algún video Pero me gustaría Llegar a A poder hacer Rankets Y eso va a estar Un poquito complicado ¿Sabes? Hay que jugar Como 50 partidas Y como digo No me da la vida Vale No me da Para jugar 50 partidas Como no me ponga Un fin de semana Me siente en el ordenador Y no me levante Hasta haberlas hecho Sin comer Creo que llevo Como 6 Ya te digo Que no me da Que no me da Y este fin de semana Han estrenado Placada A mi no la he podido Ir a ver Porque como me he ido A Huesca Tendré que ir El fin de semana Que viene A ver Al señor Roca No al Bater De Rock Porque claro Aquí cuando decimos Al señor Roca Pues es el El fabricante De urinarios Y cagaderos Si he dicho Cagadero Muy bien Has de empezar A aprender A jugar A Kill Team Bueno En teoría Es una versión Simplificada De 40.000 Al menos Llevas menos Minis Y debería durar Menos la partida En una mañana Se debería hacer Un torneo De tres partidas Yo no tengo Ni idea De jugar Pero Si algún día Quieres probar algo Y tienes un par De Kill Teams Me avisas Y me dices Por encima Como se juega Yo intento Hacerte el sparring Vale Ahí no hay problema Claro Seguramente En el local En la asociación Tendrás a gente Bastante más Cualificada Que yo Pero yo A echar una mano Ya sabes Aquí estoy Ahí sí Que no hay problema ¿Ves? Tengo Conocí a un A Cuervo Vale Uno de los que está Por aquí Cuando Cuando me pongo Con el Master del Universo Que le Que le pedí Unas Minis promo Bueno Él me pidió Que le pidiese yo A Archon Studios Unas minis promo Para ahorrarnos Los gastos de envío Porque como ya ¿Qué me iba yo A pedir la Wave 2? Y las promos Pues me dijo Oye Méteme las promos También a mí En el paquete Y lo conocí La semana pasada Le di las minis Y Él y Un Familiar suyo Quieren aprender A jugar a Blood Bowl Pues ya les dije yo Que contasen conmigo Que yo les enseño Que jugar a Blood Bowl Es fácil Vale Luego comerte el coco Pensar tácticas Y machacar al rival Y que los dados Te quieran Pues ya es lo complicado Pero en un principio Las reglas del Blood Bowl Son fáciles Y Y como seguimos esperando A que salga el Blood Bowl 3 Que no podemos jugar Pues no me apetece Ponerme con el Blood Bowl 2 La verdad Seguro que me faltan equipos Pero en Blood Bowl 3 Cuando salga Pues ahí hay que darle duro Ahí Hay que darle duro Y ya te digo Que ahí hay que hacer De comentarista deportivo Jimmy Pop Comentando los partidos Nos montamos Una liga Y a comentar Ya te digo yo Que eso va a ser Una risa Eso puede llegar a ser Super divertido Vale Ya tenemos un pie También De esta parte Tienes una tablet Para dibujar En la pantalla En directo Ah Hostia Que guapo Que te haces Tu algún directo Y te pones A hacer cositas En medio De la pantalla Yo es que tenía Un Un iPad Pero era viejísimo La batería Como que se me hinchó Y lo llevé A reciclar Vale Lo llevé A la tienda De Apple A reciclar Y no me he comprado Ningún otro No tengo tablet Ahora No tengo tablet Y por ahora No tengo intención De comprar ninguna Vale Yo Con el teléfono Y con el ordenador Con una sola pantalla Dibujo para dar explicaciones O marcar tácticas Etcétera Vale Sí Eso lo veo guapo Y para Para el tema Del Bloodball A lo mejor Se puede hacer Una Aquí delante Aquí en el OBS Se puede hacer Una especie Como de Overline Encima De una pantalla Que sea transparente Y dibujar ahí Con el Paint Mismo Creo yo Que se puede hacer Puede quedar guapo Sí Explicar Porque un personaje Se ha movido O ha hecho una cosa Porque no ha hecho Tal otra Eso sí Eso tiene que estar Guapísimo Coges un Paint Fondo verde Y lo haces Sí Claro Exacto Exacto Un croma Guapo Ahí Bueno pero Eso Cuando vaya a salir Ya Ya veremos Como nos lo montamos Vale Yo supongo Que los primeros partidos Serán muy amateur Y luego ya le iremos Metiendo Cositas Para que quede más guapo Poquito a poquito Poquito a poquito Pero sí Sí Ya te digo yo Eso tiene que quedar Tiene que ser Muy divertido Es lo que yo quiero Tanto divertirme yo Como que se divierta La gente que lo vea Vale Que se he hecho unas risas A ver Eso es lo importante Que nos lo pasemos bien Aparte de informando Mientras no pasa nada Comentarlo A la WWE O Moro amarillo Sí 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 Esa es la idea Vale No Haced eso Si no hacemos The Jimmy Bob Para que no nos metan Un strike por copyright O alguna cosa así Nos inventaremos personajes Y de vez en cuando Y de vez en cuando Pues eso Algún entrenador Que venga a comentar El partido O algo Gente Otros jugadores Oye Si estamos comentando El partido De enanos Contra Silvanos Y el de la El siguiente rival De los silvanos Es Van De vampiro Y tenemos al De comentarista Al entrenador De los vampiros Pues nos echamos Unas risas Con él También Oye Y oye Oye ¿Tú cómo le pegarías A este? Pues no sé qué Pues no sé cuántos Yo le daría fuerte Y flojo O uno que venga Y haga de goblin Oye Ya te digo Nos podemos echar Unas risas Con eso Y más con Bloodball Es que Con Bloodball Puede ser Súper divertido Vale Esta pieza Ya estaría También Vamos a ver Entrevistamos A jugadores También Acaba de salir El número 7 De los goblins Lesionado ¿Qué te estás contando? ¿Qué te ha pasado? ¡Ah! Ese enano Me ha pegado Una patada En la cara Y me ha roto La nariz Ahora me voy Al médico Si me arregla Vuelvo a entrar Y le como Las pelotas Le muerdo Las pelotas Al enano Me lo imagino Me lo imagino El troll Ha sido expulsado Por comerse A uno De los jugadores Hay que tenía Hambre Última acción Del partido Un minotauro Muriendo Ahí Épico Y el ogro Y el ogro Que de 16 turnos Un ogro Un ogro de mi equipo De humanos Me sacó 14 Unos Que dolor Placaje a tres dados Tres calaveras Mira Yo me acuerdo Yo me acuerdo De un partido Hace Eones 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 Vale Cuando teníamos El club Los coleguitas Los coleguitas En el centro parroquial De Sagrera Donde está La plaza de jardines De Elche En la iglesia Que hay allí Teníamos una salita allí Y allí montamos Una liga Y me acuerdo De un goblin Que con dos hueváquens Vale Con dos hueváquens Se encuentra delante A una momia Momias fuerza 5 Goblins fuerza 2 Mira la momia De arriba abajo Y le dice Te pego Salta Mira la momia La cara Le mete Una hostia Santa hostia Se llevó la momia La momia Cayó al suelo Se le rompió La armadura Herida Muerta Regeneración No Momia muerta Por un goblin Luego el goblin Corriendo Por la banda Porque todos Los no muertos Le perseguían Ay 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 Pobrecito Goblin Sobrevivió Al partido Y se ganó Una habilidad Ya no me acuerdo El que Porque ya te digo Que hace eones Vale Todavía Todavía Estábamos En el siglo XX Pero ese Goblin Buah Buah Hay Grumpis Hay grumpis Que te lo pueden Confirmar Hay grumpis Que te lo pueden Confirmar Que estaban Allí Estaban Allí Todavía No éramos Grumpis Todavía No éramos Grumpis Nos quejábamos Pero todavía No teníamos El nombre Llorábamos A veces También Pero no teníamos El nombre Pero que risas Con el Blue Ese creo Que era No sé si era Hola Petu No sé si era Cuando jugábamos En cuarta edición Con las Modificaciones De la Barnabou Que podías Llevar Personajes De otros Equipos Aparte Del equipo De Goblins Tenía Un equipo De humanos Que iba Llevaba Dos vampiros No La semana Pasada Estaba Un poquito Yo Espeso Y no Hice Directos No hice Directos Pero es que Ni de Ni del Ni del GTA Tampoco Estaba un poquito Espeso Y me tomé La semana De descanso No pinté Ni nada Solo jugué Un ratillo Al GTA Y no hice Mis horas De taxista Vale Porque Como el fin De semana Me fui Fuera No cumplí Las horas De taxista Yo pedí Permiso Vale Para que No me Echen De la Empresa Porque Si no Cumples Las horas Te echan Vale No 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 hice Directos No hice Directos Tranquilo No te Perdiste Nada Esta semana Me toca Ponerme Serio Vale A lo mejor Un día Me toca Ir a A jugar A cartas A Marvel Champions Que puede Que sea El miércoles Si es el miércoles Haría el directo De Pintando La red Sonja El jueves Eso ya Todavía Me tiene que confirmar El día Y si no Pues mira Hoy esto Mañana Mañana De GTA Seguramente 24 Si porque El 26 Es el día Que abren El parche Del El miércoles Si estoy Por aquí Haré El video De Red Sonja Si no Lo hago El jueves Y si el jueves No hago Red Sonja Seguramente Entraré A jugar World of Warcraft Un ratito Para ver Que cosas Han puesto Con el parche Pre-expansión De Dragonflight Vale La parte Delante De la armadura Solo me falta La de la espalda Esta de aquí Del bracito Vamos a ver Y Pues eso Pues hoy Toca seguir Con este señor La cuarta parte Ya Como este es grandote Me está ocupando Más tiempo Del Del normal A mi me gusta Tener las minis Terminadas En tres sesiones Si puedo Pero este señor Es Es durillo De terminar Mínimo Mínimo La semana que viene Tendré que seguir Con él Porque es Muy grandote Y hoy A ver A ver si hoy Me termino la armadura Que no lo sé Porque Es mucha faena También Hay muchas Cosas que pintar Aquí Y estoy eso Con la primera Con la primera luz Todavía Que luego Tendré que darle Una segunda Y ya veremos Si le doy una tercera Y luego encima Le voy a dar Un lavadito Para Para Que las transiciones No sean muy Agresivas Porque este señor Que da igual Que las transiciones En agresivas Es un Maldito Golco Vale A él Le va a dar Igual El problema Es que a mí No Me cago en Y mañana Si me pongo Con el GTA Ya veréis Porque es eso Nos han decorado La ciudad De Halloween Y está Guapísimo Y me tengo Que hacer Disfraces Vale Porque esta semana Nos dejan ir A los taxistas Disfrazados Tengo uno Pero quiero Hacerme más Bueno Tengo dos Porque tengo El traje De Power Ranger Para Cuando tenga La moto Que quiero Pero Hay que hacerse Uno De zombie Eso es De los fáciles De hacer Se puede hacer Traje de alienígena También Que es fácil De hacer Yo me he hecho Ahora uno De cazador De vampiros Cazador De vampiros Que es Más o menos Mi vestido de negro A lo blade Vale Y me he puesto Una mochila De la moonation De la tienda De armas Y para decir Que te La llevo Llena de estacas Y de De cosas Para matar Vampiros Básicamente Pero Hay gente Ya Ya veréis Ya veréis No voy a Desvelar De que se han Disfrazado Los demás Porque hay Cada uno Muy guapo Ayer ya me Encontré A A A compañeros Taxistas Disfrazados También Y vaya tela Vaya tela Vaya tela Que risas No y es que Yo iba Mirando La tablet Que tenemos Los taxistas Para ver Donde está Cada uno Y los servicios Y todas las cosas Y vi que estaban Todos en la tienda De ropa Y yo Pues allí Que me voy Y si Si Se estaban Se estaban Preparando Los disfraces Que risa Pero Que risa Que hora Tenemos Las 8 y 46 Muy bien Vale Me falta Poco Para acabar Con esta Capa De amarillo Vale Todavía Hay cositas Que pintar Pero ya Me falta Poquito Vale Me falta Acabar Esta pieza De aquí Me falta La del otro Brazo Y entonces Miraremos De hacerle Una Segunda Capa De luz Para que quede Más Chulo Vale Queda un poquito Guarrete Y me gusta Porque es un orco Vale Que quede así Guarrete Y estoy pensando También Que cuando Después de hacerle El lavado Para igualarlo Todo Hacerle un poco De De chipeo A la armadura Como si la tuviese Partes rotas Vale Eso Eso Me ocupará Un Más Tiempo Pero El 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 Original Está super Chipeado Vale Tiene Bastante Bastantes Golpes En la armadura Limpio Esto Que le había pintado Media oreja De amarillo Un poquito Más De pintura Darle una Forma Al pincel Y a ver Por aquí El Twitch A veces Hace cosas Raras Vale Y si que A veces Pues Cambian Alguna Cosita Y te Deja De De mandar Notificaciones Es muy Puñetero Eso Pero Creo Creo que Ahora Está Más o Menos Bien Y que No hay Que tocar Nada Para que Te lleguen Los avisos Vale Ya te digo Yo que A mi Yo tengo Mucha Gente Y no Me manda Avisos Vale No se Yo creo Que no Lo tengo Habilitado Para que Me mande Avisos Porque Me estaría Mandando Avisos Cada media Hora Porque Yo sigo A gente Que juega Al GTA Sigo A pintores Sigo Un montón De peña Y yo Ahora mismo Yo miro Ahora en directo La gente Que sigo Y que Está en directo Ahora Y Mira Ahora me Salen Ocho Personas Claro A mi No me Llegan Ocho Avisos Diciendo Que Estos Están En directo Vale Alguno Me llega De los que Más he visto O de los Que estoy Suscrito Eso sí Pero No todos Menudo Locurón Hubo un lunes Que entré Y no me mostraba Que estaban Entiende Y luego me dijiste Que si estuviste Si es que Ya te digo Hay veces Que O O no te avisan O se te pasa Porque a mi A veces me pasa Que yo estoy Que miro el móvil Y me pone Hace dos horas Un mensaje De tal Estaba en directo Y yo pues Vaya Pues eso Que me lo he perdido Vale Pero es que Claro Con tanto mensaje Tanto mensaje Tanto mensaje Pues uno al final Yo normalmente Tengo el teléfono En silencio Porque si no Me podría Volver loco Solo pongo Que no esté en silencio Cuando me voy a dormir Por si acaso Para que me suene Seguro la alarma Porque Como son Así de puñeteros Digo yo A lo mejor Si estoy en silencio No me suena la alarma Que debería sonar Pero no me fío Vale No me fío No me fío Para nada Pero bueno Oye Que si Si no te avisa Y no estás Yo ya Lloraré en silencio Pero Que nada Pues ya te lo Mirarás otro día En resubido O en Tanto por aquí O en YouTube Oye Que no pasa nada Vale Yo la tristeza La llevo por dentro Si me fallas Un salvi Hola buenas tardes Hola buenas tardes Que faltaba Que tal Yo ya te digo Yo al fin de semana Me lo he pasado en el pueblo Con mi Tío Ole Salvi Tercer mes seguido Ya llevo a 7 suscritos Muchas gracias Muchas gracias Que bonito Que bonito Dices que a lo mejor Bajas el día 12 Oye Pues ya nos veremos Si me dices Que el 12 Te apetece Cuando bajes Ir a ver Black Adam Me espero Y no me la voy a ver Este fin de Te digo algo en breve Perfecto Porque es que si no Es eso Yo cojo El sábado por la mañana Y me voy aquí A la maquinista Que la tengo al ladito Y me la veo Porque creo que De aquí a navidades Es poquita cosa De aquí a navidades Es poquita cosa Vale Pues ya tengo hecha La primera luz A todo el amarillo Vale No me queda Nada Voy a hacer la segunda luz Con el flash Gitz yellow Puro Así que le voy a poner Un poquito más de agua Por aquí Vale Y el flash Gitz yellow Debería darme una luz Bastante Bastante más Más fuerte Que la mezcla Que hemos hecho Con naranja Por eso digo yo Que luego Le pasaré Una contrast diluida Para Para que no se note Tan bestia La transición Entre Entre los colores Si yo te digo Yo es que no he podido ir Este fin de semana Porque como me he ido Al pueblo Pues ya esperarme Un poquito más Tampoco me Tampoco me sabe mal Y como Es una peli De DC Pues tampoco me da miedo Comerme algún spoiler Vale Que no tengo nada En contra De las pelis De DC Pero Ya sabes Si son las de Marvel O las de Star Wars Los spoilers Me duelen Como alguien me diga algo Lo reviento Pero una de DC Pues le tengo menos cariño Habrá que hacerle Una tercera luz Mezclando el amarillo Con un poquito De amarillo hielo Lo estoy viendo Clarísimo Si, si, si Y tanto Pero Ya queda Bastante Bastante bien A ver Lo típico Pintar un poquito Menos De La capa anterior Para que se noten Todos los colores Que se vea Una transición Entre uno y otro Vale Poquito a poquito Las zonas de más sombra Pues ya las voy a dejar Sin pintar Que se quede Con el tono anterior Vale Por ejemplo Aquí debajo del sobaco No voy a pintar Con este amarillo Pero la parte más alta De la armadura Pues si Para que se note Igual aquí arriba También El bordecito Y la parte esta de aquí De los cuernos Pues también un poquito No todo entero Pero ahí le damos Pues Ahí está Vale Un poquitito por ahí Un poquitito por ahí Un poquitito por aquí Y así Poquito a poquito Está más iluminado Pecho ya estaría Vamos a por la pierna Y así Poquito a poquito ¿Cómo llevas los sentineles? ¿Los pintarás por aquí? Los sentinelas Están en su caja Vale Por ahora Se van a quedar En la caja Porque tengo que pintar Mutantes Tengo que pintar Muchos Mutantes Con lo que los sentinelas Tenerlos Ya los tengo Pero A la cola Vale Y si, si, si Amenaza mutante Detectada Desplegando Contramedidas Detectando mutante En la base de datos El mutante Tiene Garras Regeneración Contramedidas Adecuadas Red Electrificada Para parar Al obedno Mejor dejarlo Grogui Y ha llegado Donde ha llegado La caja De Del Marvel Champions Del Miles Morales Y la Gwen Ha costado Ha costado La de mutantes No se cuando Me llegará Pero Pero mira Ya tengo Un montón De villanos Más Una campaña Nueva Y tengo Dos Web Warriors Todavía me falta El Spider Ham Y alguno Más Alguno Más Si Si Me faltan Un montón De packs Me faltan Un montón Yo Si Este juego Quiero tenerlo Completo Vale No como El Crisis Protocol Que ahí Ya pico Lo que Me interesa Hoy Ahora Lo próximo Es Pyro Y la Mole Pyro Y la Mole Caen Que son Hermandad Esos Caen Fijo Pero esos Todavía Tardan Más de un mes En llegar Creo Pyro Y la Mole Otros Que son El Pyro Es un poquito Más complicado Pero la Mole Es fácil De pintar Es todo Carne Y un Mayor Negro O sea Complicación Cero Ayer Montaste Al Nick Al Nick Furia Yo es que De estos Ni del Nick Furia Ni los De Hydra Ninguno Ni el Daredevil Ninguno De los Que van Con Minions Me he pillado Ninguno No No me venían Bien Para mis Equipos Aunque alguno De los Villanos Sea Kabbala Vale El Barón Strucker Creo que es el Que viene Con los Minions De Hydra Puede ser No lo sé Pero no Por ahora No Si luego Para el Black Friday Veo alguna Ofertita Me lo pienso Vale Me pienso De pillar Alguno Pero por ahora Por ahora No Vale Por aquí Un poquito Más También Muy bien Botyard ¿Qué tal? Otro Otro ¿Qué tal? Muchas gracias Si Me está quedando No me está quedando Mal Vale Tampoco voy a abusar Tampoco voy a decir Es que soy la caña No 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 Ayer Que estaba Todavía en Huesca Es eso Una de mis primas Oye Tú esto Deberías venderlo Que eres un artista Que no sé qué Que no sé cuántos Y yo le digo ¿Quieres ver artistas? Saqué el Instagram Te enseñé fotos De De algunos señores Que tengo guardados Por aquí Y me dijo Y me dijo Ah vale Vale De señores Que me pasan El pincel Y lo que no es El pincel Por la cara Yo me defiendo Yo digo Yo me defiendo Me gusta como que Me quedan las minis Y estoy contento Con el resultado Pero He intentado mejorar Eso está claro He intentado ir mejorando Cada vez Pero yo sé Conozco mis limitaciones Y sé que hay Hostia Eso es jodido Eso es jodido Pintar figuras de anime Es jodido Es más jodido De lo que parece Porque A ver Yo he visto colegas Pintando figuras de anime Y Y como no puedes pintar Así Estilo realista Más o menos Bueno intento Vale Un intento Sino que tienes que pintar Con colores planos Para que quede Lo más parecido Al anime posible Incluso las luces Las haces con colores planos Y todo cuadriculado Uff Es un comic style Pero es durillo Es durillo de hacer Es durillo Y aparte Es que las figuras De anime De este tamaño No hay Vale Tendría que ser algo Minis de estas De Más grandecitas Y más duras De pintar Claro Encima Hostia No a ver Que yo te digo Si tu te encuentras Una De naruto Que digas Quiero que me pintes Esto Yo te la pinto Vale Me va a costar Horrores Pero yo te la pinto Este es Botjard Para los demás Oh Fernin Hola Buenas tardes Otro Botjard Es compañero Del curro Fernin Es compañero Del otro curro De los taxis ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este también Se ha ido El fin de semana Por ahí Hemos dejado A la empresa De los taxis Tirados Se han quedado Ahí Cuatro Aguantando el fuerte Vale Se han quedado Cuatro Aguantando el fuerte Y ya te digo Ahora estamos Volviendo Y esta noche Toca Me toca Mirror Normalmente Los lunes No hay día Vale Pero hoy voy Por el tema De los disfraces Porque puede ser Puede ser Bastante divertido Se ve que allí Tienen un evento De disfraces Y aparte Pues nosotros Yo voy a ir Yo voy a ir disfrazado También Soy taxista Y soy Casa Vampiros Llegaste para la reunión Ya a mí Ya me han dicho Ya lo has visto En el Discord Que si quiero saber Algo de la reunión Que pregunte Dentro del juego Vale No te voy a preguntar Nada No quiero que me cuentes Ahora llegaré Y me dirán Tú Despedido Claro No 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 Es que Es que A la hora De la reunión Ya te digo Yo estaba en el coche Volviendo para casa Y no era cuestión De ponerme ahí Con los cascos Para Bueno Claro Es que era IC No podía No podía conectarme Así que a sufrir Así que a sufrir No Yo Yo curré una hora Vale Después de cenar Si que me conecté Me hice un disfraz Y curré una hora Con lo que bueno Creo que no he llegado A las 7 horas En la semana Pero me ha faltado Muy poquito Me ha faltado Muy poquito Vale Muy bien Tenemos a este señor Bastante Bastante Resultón Me falta Esta manopla De aquí Nada me ibas a decir Nada Ya Ya Pues no 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 A ver Si es algo Que hay que Que saber Dentro del juego Pues mira Esta noche Si alguien Se Si me encuentro Con alguien Ya le preguntaré Que estuviese En la reunión Porque es eso Ayer vi a Dylan A Hope Y a Saiko Y no les pregunté Vale No les pregunté Estaban Haciéndose disfraces También Y no quise Yo ponerme Dramático Con la reunión Se ve que Se lo pasaron bien Y ya te digo yo Que sería Si me encuentro A Dylan Le digo Oye Que monte Una Una caminata Zombie Organizada Por los Taxis Armadura Amarilla Con tono De piel Verde Es Clan Dragón Si claro Le pinto Aquí el Mon De los Dragones En la Espalda No No Vale No salvi No Necesito ahora Un pelín Solo De amarillo Porque no Le echo luces Aquí Todavía tengo Un montón De samuráis Por pintar La leyenda De los Cinco Anillos Y por ahora Se van a quedar Ahí Por ahora Se van a quedar Sin pintar Porque No me da La vida Si 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 te quieres Imprimir Una mini En 3D De Naruto Hazlo Vale Palpa ¿Tienes algo De Naruto Para imprimir? Imprímeme Algo Para pintarle Al pobre Botjar Rn Estudios De Naruto Isasuke No Es verdad Los de Rn Tienen cositas De Naruto No De Kobayashi Bueno Es que A ver Yo de Naruto Me he visto La primera serie Y cuando Llegó Si puden Creo que Me vi 20 capítulos No he visto Más Ya después De eso Abandoné Y Ya te digo Un poquito Un poquito Perdido Amarillo Hielo Para la última Luz Ice Yellow Ice Ice Baby Yellow Yellow ¿No? Salvi Yellow Yellow Lo de Kobayashi Dicen los del espacio Que no lo vas a superar Es linda Muy larga Pero linda Estás hablando De Si puden Que es muy larga Puede No lo sé Ya te digo yo Que no lo sé Porque no me No 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 me dediqué Ya cuando Empezó eso Me dedicaba A mirar Otras cosas Y seguía Creo que fue La época Que hice Que me hice Un podcast De anime Con Manu Hice un podcast De anime Y claro Pues allí Íbamos a las novedades Como en Como en Japón Van por temporadas Y cada temporada Son tres meses Y cada tres meses Series nuevas Nuevas temporadas Nueva locura Nueva no sé qué Nueva no sé cuántos Pues allí Estábamos viendo Mucho Muchas novedades Y nos volvimos Muy locos Ahí Sabes Pero muy locos Y claro Tanta novedad Tanto capítulo Uno Tanta no sé qué Tanto no sé cuántos Al final No dabas abasto Y pues Pues ya te digo Miraba cada mierda Pero cada porquería Como veíamos Más o menos El capítulo uno De todas las series Había cada porquería Suelta por ahí Dios mío Oh dios mío Y dices ¿Por qué te haces eso? Eso me pregunto yo Eso me pregunto yo De vez en cuando Me dice Oye ¿Por qué no seguimos Con el porquería? No No quiero ver más porquería No Pero Pero Hostias Cosas tan malas De vez en cuando Te salían cosas Como el kakegurui O Kakuya esa malo Visuar Que te echas unas risas Pero Hostia Te veías Cada serie de mierda Pero Cada serie de mierda Pero Oh Era Te lees la sinopsis Y dices tú Esto No va bien ¿Vale? Te leías la sinopsis Y ya decías Esto no va bien Y luego veías el capítulo Y era peor todavía Era Pero Pero Hostias Me acuerdo de cada una La serie de las chicas Que se convertían En barco de guerra No Tío No Vale Azure No me acuerdo Pero Hostia Que mala era La serie de Chicas Que hacen carreras Por el río En motos de agua Mientras se disparan Con Llevando bikinis Hostia Mala Mala El primer capítulo Hostia Ya te digo yo Que había Basura Basura ¿Eh? Sumo en la piscina Joder Tío Había uno No me acuerdo Como se llamaba Pero que era De unos Que Aparecían Unos espíritus Eh Poseían A los espíritus Y luego Se sacaban Los espíritus Metiéndose Los dedos En el culo Y Si Si Era así ¿Eh? Es durísimo Es durísimo El anime Tiene temporadas Que dices tú ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy en este mundo Llévateme Señor No 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 Pero mucho dolor ¿Eh? Pero mucho dolor Y no 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 Hubo un momento Que dijimos Oye Paramos ya Paramos ya ¿Eh? Porque es que Era durísimo Y ahora Mira Sé que Por ejemplo Creo que han estrenado No sé si es la tercera O la cuarta De De Kaguya Sama Lovis World Y no la he visto Todavía Y creo que es de Segunda temporada Del año Y las de Hay que me muero Y me reencarno En un mundo medieval Fantástico Siendo la polla De esas Sacabas Hartito También ¿Eh? Pero Hartito Es que me ha atropellado Un camión Eso es recurrente En varias series Es que me ha atropellado Un camión Me morío Y me reencarno En Un señor Demonio Estudado muy bien Qué majo Qué bien Y las series En las que los personajes Se ve como Tienen su ficha De personaje Los protas Y van subiendo De nivel Oh Dios mío Qué cachondeo Por Dios La de Eso es la de Por ejemplo Es la de Está malo Intentar ligar En una mazmorra O algo así Se llama la serie No me acuerdo Es que Encima los nombres Me reencarné En una araña Me reencarné En una espada Me reencarné En ¿Qué era el otro? Sí En un slime Telita Nene Telita Goblin slayer Pero goblin slayer Esa no es de Haberse reencarnado ¿Vale? Goblin slayer Es una de las que Tengo pendientes Esa no me he puesto A verla No me he comprado El manga Tampoco Pero el de Por ejemplo La leyenda del guerrero del escudo Ese creo que también es un reencarnado El héroe del escudo El héroe del escudo Siempre era un patán Y al final Pues se monta un harén De nenas Y es el mejor héroe De todos Hay uno también De una De una Que es una chavala Que se mete en un videojuego Como si fuese El Sword Art Online Pero tiene miedo De que le hagan daño Y solo se sube La defensa Y acaba siendo Un bicho Con defensa 10 millones Pero no tiene fuerza Por lo que Cuando carga algo de peso No se puede casi ni mover Pero como tiene Defensa 10 millones No hay nada Que le hagan daño Y va ganando habilidades Solo por resistir hostias Y acaba siendo Una máquina No, no, no Esa de la defensa ¿Cuál es? Espera Porque te lo busco Porque Porque esa me Me acuerdo de haberla visto Y era una risa Vale Anime Defensa perfecta A ver si me sale así Por decir Sí Itaino Guaya Mira Te pongo el nombre Te pongo el nombre Es este En japonés Vale Traducción literal Dado que el dolor Es desagradable Para mi Creo que voy a poner Todos mis puntos En defensa Voy a mirar En inglés Como se llama Bofuri Vale Bofuri Ya está Tú buscas Bofuri Tiene una Una temporada De anime De 12 capítulos Y Están haciendo La segunda Pero todavía No se sabe Cuando saldrá Pero ya te digo Esta es un cachondeo Esta es Es un cachondeo Cuando la ves Que va ganando habilidades Por la cara Del palo Esta tía Está ultra rota Y lo único Que ha hecho Es hacerse Mal El personaje Porque es un No pega No corre No esquiva Solo aguanta Hostias Vale Es un tanque Pero Pero es un Tanque Mal Pues cuando ves Que empieza a ganar Debilidades Y dices tú Ahí va la hostia Ahí va la hostia Ya verás Está en Anime FLV Vale Te la puedes ver Por ahí Creo Bofuri Tú buscas Bofuri Que ha terminado Fly Me vi el primer capítulo Solo de Fly Las aventuras De Fly Daibo Daiboken Creo que Era en japonés No Daino Daiboken Porque Fly En japonés Era Dai Es uno De los De los Animes Basados En los Videojuegos De Dragon Quest Pero es que es eso Me vi el primer capítulo Y lo vi Tan Animación De los 80 Que dije Hostia Y pasé Pasé Completamente Me dolió Me dolió Si, si, si A ver Creo que es el Dragon Quest 3 o Dragon Quest 4 No te lo sé Asegurar Cual es Yo era muy fan Yo era muy fan De la primera vez Que lo pusieron Aquí En En TV3 Piensa que su maestro Se llamaba Iván Como no podía ser fan Eso era Evidente Vale Seguimos un poquito más Por aquí Venga Más amarillito Clarito Ese pie Ya está Aquí A ver A ver A ver Uno ya Empieza a cansarse Del amarillo Un poquito Pero es eso Este tío Tiene mucha armadura Tiene muchas cosas Y es Complicadete Bueno Es lo que hay No sé yo Si la semana que viene Me dará para terminarlo A ver si a lo mejor Si lo veo bien Y Me dan ganas A lo mejor El fin de semana Me pongo un ratito También Ya veremos Este ya está Este ya está Este ya está Vale Me falta solo Esta manita De aquí Parece que Algo de luz Ya Ya le había dado Creo Aunque no me suena Vale Muy bien Vale Pues ya estaría Todas las luces Hechas en el amarillo Si Un poquito por aquí Vamos a ponerle Así Un poquito más amarillo Por aquí Un poquito más Para que siga Celado Así que estaba seguro Y ahora Para que no quede tan Tan Bruto Así El cambio Es eso Como os he dicho Voy a hacerle un lavadito De amarillo Contrast Por encima Muy diluido Vale Muy diluido Voy a hacerlo Con el Imperial Fist Dicen que hay un montón De cosas De minis Expos Demos Etc Ah Este finde Está a la vera Este finde Creo que es también El Tengo que mirármelo bien El salón del manga Porque no he comprado Entrada todavía Y si puedo Creo que Creo que Chef Y los demás Van el domingo Así que Les preguntaré Si puedo ir el domingo También ¿Es este finde Seguro? Sí Guay Pues si puedo Me pillo Entrada para el domingo A sábado No hay entradas Perfecto Un clásico Del salón Que se agoten Las entradas Vale He cogido Una gotita De Imperial Fist Le he metido Dos gotitas De agua Para diluirlo Y vamos a ver Bueno Bueno No queda mal Vale No queda mal Esto le devuelve El amarillo De Iron Joe Y hace Eso Que Que Las transiciones No sean tan Bruscas Vale Más o menos Ahora es en el Recinto Ferial Dos Las últimas veces Que fui Solo había novedades Y si buscabas Cosas viejas Te daban una tarjeta Y decían que te lo buscaban Y te lo enviaban En ese momento Mi interés Para el salón Del manga y cómic Que pasó lo mismo Bajó a menos Doscientos Setenta y cinco Frío Absoluto Vale Si No Si yo voy Es más Por estar con los colegas Que no por comprar Vale Porque Yo he mirado Y esta semana No me sale Absolutamente Nada Que quiera comprar Y como no compro Muñecos A lo mejor Una camiseta Pues Yo voy Más Ahí Pues a pasar El rato Y a echarme Unas risas Vale 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 A pasar el rato Y a estar con los colegas A luego salir Al mediodía Y irnos a comer Por ahí Vale Eso es lo más divertido Porque ya te digo Es que Es que Ni 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 Firmas de autores Y menos Y menos De 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 manga Porque no te traen No te traen mangakas Te traen A los A los españoles Que están dibujando En las En las revistas De manga Que españolas Que me interesan Cero Vale Me interesan Negativo También No Ah es que Yo dibujo manga Si En que revista La Shonen Jump No Yo dibujo aquí En España Me ponen En Planeta Manga A veces hago un portada Eres un Parguela Tú no dibujas manga Puedes dibujar Estilo Manga Pero tú no dibujas Manga Si vale Para quedar con la peña Quedas igualmente Y no pagas entradas Vale También Si Pero bueno Dices tú Es que hay algunos Que si no es por esto Ni bajan Vale Porque hay algunos Que son de fuera de Barcelona Y que ni vienen Que los ves dos veces al año Y una veces al año Venga Bueno Pues vamos Vale Pues con el lavadito este La armadura ya estaría Exacto Exacto No a ver Incluso Incluso Que lo dibujen aquí Pero si Tuviesen Eso Un editor Japonés Que les Que Escribiesen las historias En japonés Que las publicasen En una revista Menor Japonesa Pero Pero no 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 Yo hago mis Comics aquí Hago comics De superhéroes Pero no Eres un dibujante De Marvel Tampoco No Haces tus pinitos Haces tus cositas Pero Pero tampoco Vayas de sobrado Vale Pues Son las 9 y 33 ¿Sabes? Si te veo más a ti Salvi Te veo más Vale Pues lo dicho La armadura se va a quedar así ya A mi me parece bastante guapa Con el lavadito Que incluso le da un poquito de brillo ¿Veis? Luego es eso Le puedo hacer desconchones Le puedo hacer cositas Eso ya veremos Si se lo hago o no Pero la semana que viene Continuaremos Y le Me pondré con todo lo que es Metálico negro Y A ver que tal ¿Vale? Y el gris este aquí Y todo esto Y a ver si Si adelantamos Y si no Si puedo el fin de semana Si puedo el fin de semana Me haré una sesión extra ¿Vale? Y Salvi Salvi Antes de irte ¿Vale? Lo que te decía de la peana ¿Ves? Que tú pones la arenita Y yo es eso? Yo pongo la arenita Luego le meto Agrax Le meto un poquito de tinta De azulito O le meto un poquito de tinta verde Y luego el pincel seco ¿Ves? Por aquí por ejemplo Aquí tiene un poquito de Una tonalidad verde ¿Vale? Le pones un poquito de tonos Variantes de color Y luego el pincel seco De arena clara Y la peana Te queda Bastante más chula Que si solo le pones La arena ¿Vale? Que a las peanas Y los trocitos de piedras Estos son Trozos recortados De matrices ¿Vale? Restos de matrices Hay que aprovecharlo todo Nene Hay que aprovecharlo todo Pues bueno señores A todos los que habéis estado por aquí Muchísimas gracias Oye Cinco viewers En estos momentos Me estáis dando la vida La verdad es que sí A todos Muchas gracias Por haber estado por aquí Ya seguiremos pintando En otro momento He pintado los cuernos de amarillo Pero da igual Porque les tengo que hacer luces Aquí Le he manchado de amarillo Los cuernos Así que Seguramente esta noche Me pondré un poquito En directo en el GTA Por si os salta la alarma ¿Vale? No hace falta Que vengáis Pero si venís Seréis agradecidos Y Hasta el miércoles En teoría Se acabó Y el miércoles Nos ponemos con En rechoncha ¿Vale? Eso si no me toca Ir a jugar a cartas Que entonces Pintaría A rechoncha el jueves Ya lo he avisado antes ¿Vale? Señores Se despide de todos Mailman Groupie Y la piel Creo que la voy a dejar así Que ya el verde este Ya está Super currado Que vaya 10 Que vaya 10 Que vaya 10 Que vaya bien Nos vemos Fecha 10 Que así No te olvides Que tal